Las protestas por el bloqueo parcial de la vía que conecta el Valle del Chota con el Carchi debido a trabajos de ampliación de la Panamericana subió de tono cuando los manifestantes, principalmente comerciantes, intentaron bloquear el tránsito vehicular con grandes rocas y donde incluso derribaron una señal que desviaba los vehículos por la ciudad de Mira. Esto no fue permitido por la autoridad. Todo el sector nuestro del Valle se queda incomunicado con el transporte, nosotros tenemos niños, hay negocios, hay gente que vive de la carretera. No hay en qué trasladarme a mi casa, tengo que venir hasta aquí a esta mascarilla, pero con el miedo de que de pronto me asalten, me violen. El gobernador de la provincia se reunió con los manifestantes para llegar a un consenso. La preocupación de las autoridades es el peligro que correrían los vehículos al transitar por la vía en construcción. Se está tratando de ver algún tipo de reubicación para los vendedores ambulantes, de tal manera que no les afecte mayormente este desvío del tráfico. Los trabajos de ampliación en esta vía durarán varios meses. José Luis Bermeo, 24 horas.